Saludos a todos, que es el día de hoy con Annetown City Beauty, quería decirle y recordarle que ahora es el tiempo de taxes, ahora como es tiempo de taxes, recuerden ahorrar ese dinero para que le ayudemos a convertirse a dueño de casa, para que pague su propia hipoteca, paguen algo para ustedes mismos, bien importante es el dueño de casa, que uno viene para este país, tú sabes, para progresar, si naciste aquí, como sea, es bueno que tú tengas algo que es tuyo, sea que tú eres de otro país, sea que eres de aquí, repito, si tú trabajas duro, tú quieres vivir como un rey, como una reina, algo que es tuyo, algo que tú digas, para esto que estoy trabajando, no le estoy pagando la hipoteca a otro, yo estoy arreglando mi casa a mi manera, tú sabes, con mis condiciones, con mis toques, con mis colores, con el tipo de piso que yo quería, quería aprovechar y hacer este video para recordarle que ahora como es tiempo de tax season, haciendo los taxes, con el IRS, con tu contable, que aprovechen que con ese dinero que van a tener, que le dan el gobierno y los ahorros que tiene, que aprovechen y compren su casa, contáctenme que lo podemos asesorar bien, te puedo comunicar con mi oficial de préstamo también, porque ella tiene muchos programas para todo tipo de compradores, sea para primera vez compradores, si está buscando una casa de vacacional como segunda casa, si está buscando inversión, ella tiene diferentes programas, pero para recordarles que este este es el año, para usted ser el dueño de casa, si ya eres dueño, pues vamos para comprar su segunda casa de inversión, o si no es inversión, o sea para usted, para como vacation home, de vacacional, pues entonces también invierte para que sea propietario de como un landlord, invertir, o para hacer un flip, comprar y revender, como tengo muchos clientes que lo hacen, o rentar largo plazo o corto plazo, tiene diferentes opciones, pero si no eres dueño de casa, no tienes tu propia casa, o eres inversionista, vamos a comprar este es el año, vamos a ese dinero de los taxes para invertirlo en ti, en tu familia, en bienes raíces, gracias y bendiciones.